Hola muchachas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar que vino mi cajita de BoxyCharm de febrero. Todos los meses me llegan, no todos, pero los últimos meses me han llegado esta cajita y me da a mí alegría que me llegan cosas en el correo. Sí, me da alegría. No sé a quién más de ustedes se sienta así cuando les llega algo en el correo, pero al menos a mí me pone feliz. Y saber que por $21 al mes mandan esta cajita y el valor siempre va a ser de $100 o más y todo es tamaño normal, ¿cómo no me va a poner feliz? Entonces, el mes pasado no les enseñé qué vino mi cajita, pero si me siguen en Instagram sí llegaron a ver porque ahí sí lo puse. Pero esta vez se los quería hacer un video y les voy a enseñar. Lo primero que veo es, siempre viene algo bonito, una nota bonita y toda la información de los productos que vienen con el precio. Lo más barato en esta caja es de $15 y lo más caro es de $36.99. Y vamos a comenzar. Lo primero que vino fue una brocha. A mí si llegan brochas, me encanta. Esta es de lápiz, que estas me encantan porque especialmente si quieres difuminar aquí abajo, son las que yo ocupo. Todavía no he tenido tiempo de usarla, pero sintiéndola, se siente como que sí va a ser buena para difuminar debajo de los ojos o aquí en las esquinas exterior del ojo. Me encanta. Para mí que me pongan brochas todo el tiempo. Lo segundo que viene es una mascarilla o máscara, no sé cómo le dicen, en polvo, que es la primera vez que yo tengo una máscara en polvo y con el agua se va a hacer como una pasta y después se pone. Yo he estado todavía enferma, me volví a enfermar. Otra vez, muchachas, mi esposo se tuvo que tomar días libres del trabajo porque me puse lo peor que me he puesto desde que he estado pequeña. No sé cuándo fue la última vez que me puse así de enferma, pensé que me iba a morir. Y mi esposo se tuvo que dar en la casa, pero cada vez que me enfermo, mi piel se pone, se siente bien fea, se siente reseca. Entonces siempre después que me enfermo después, me encanta hacerme mascarillas como tres días seguidos para poner la nutrición en mi piel porque no me podía ni levantar. Entonces estoy feliz de que voy a probar esto. Lo próximo que viene es un esmalte de NCLA. Miren, miren qué bonito tiene corazoncitos. Me encanta. Esta marca me encanta. Ya tengo creo que dos o tres esmaltes de ellos y no he tenido esta decoración. Para mí, aunque tengan corazoncitos, yo me las voy a poner todo el año. Y me encantan cosas así. Este vale creo que 16 dólares. Y la marca, como les dije, yo ya tengo, me encantan, duran, duran, duran mucho. Entonces estaba feliz de ver en esta cajita algo de ellos. Lo próximo que me vino es un Jean Eye Velvet Lip Shine. Este es un labial en el color Pink Star, que es lo que ando puesto. No pensé que me iba a gustar porque al verlo dije, oh, se ve como que es común. Pero ya cuando me lo puse, sí me gustó. Y tiene el color bonito. Aparte de eso, deja los labios bien hidratados. Y se siente rico, se siente rico. Entonces me gusta esto. Esto creo que cuesta 22 dólares. No estaba segura yo con esta marca. Nunca la he escuchado. Pero dice que es 100% natural. Con aceites de macadamia. Y tiene shea butter. Y tiene cosas que son buenas para la piel. Para los labios. Que es lo que más me importa a mí. Y lo último que tiene, que es algo que sí es la primera vez, muchachas, que me pasa esto. Que vino quebrado. Pero es un correctante que supuestamente, si pueden ver, está quebrado. Por eso no lo he usado, porque necesito. Sé que si lo aprieto contra mi piel, se me va a quebrar. Pero es un color universal. Y esto supuestamente ayuda para corregir y correctar todo. Donde tengas piel oscura y todo eso. Cuando son cosas así, colores universales. A veces me da, tengo dudas si en realidad van a funcionar. Porque, aunque digan universal, si tú eres más buena que yo o más clara que yo. No sé, no sé. A veces tengo duda. Entonces, tengo curiosidad en probar esto. Pero primero tengo que encontrar una manera de asegurarme que lo pueda, que no se me vaya a quebrar. Porque allí se ve el espacio donde se me despegó. Y, uuuh, es la primera vez que me pasa eso. Pero, de todas las cajitas que me han mandado, para que sea la primera vez, estamos bien. No estoy enojada. Y esto es todo lo que hay en esta cajita. Como les dije, es $21 dólares al mes por $100 dólares de productos. Si es la primera vez que en esta caja no veo una marca que tal vez reconociera más. Pero todos los productos que vienen, los he encontrado útiles. Todavía no tengo algo que yo tenga ahí, que no haya usado. Siempre tengo curiosidad que es lo que viene adentro. Y me pone feliz agarrar esta cajita. Ya que, como les dije antes, yo tenía Ipsy, Ipsy por $10 dólares. Y solo me estaban mandando tamaños de muestra para que... No. Y me venían las cosas quebradas muchas veces. Y al final me aburrió. Me aburrió porque no usaba nada. Las bolsitas enteras las estaba regalando porque no había nada ahí que me inspirara. O que me gustara o algo así. Pero para mí, BoxyCharm, si no tienen BoxyCharm y quieren probarla. Les dejo el link abajo. No me pagan ni nada. Si me dan puntos, si ocupan mi link. Pero eso es todo. Después ustedes pueden recomendar amigas y después colectar puntos también. Y eso es todo muchachos. Hace que extrañado. Y hasta la próxima. Adiós.